Con un golazo del juvenil Juan Fernando Quintero en tiempo de reposición, el Envigado liquidó a su favor el partido de ida por la promoción ante el Deportivo Pasto. De mantener la ventaja el martes, Antioquia tendrá cuatro equipos el próximo año en la Primera División. La derrota a manos del Envigado con un gol de último minuto terminó con la paciencia de los hinchas del Deportivo Pasto. Algunos al final del partido se enfrentaron con la policía en las afueras del estadio. De unos años algunos vehículos, algunos taxis y algunas casas aledañas acá, pero ya creo que hay como dos o tres personas que han sido capturas ahí por las patrullas que tenemos a los alrededores en los cuadrantes. Juan Fernando Quintero fue quien anotó el único gol del juego que dejó al Envigado como el gran favorito para ganar la serie de promoción y quedarse de esta manera en Primera División. La verdad no, sabemos de que hay que dar otra final, estar tranquilos y con responsabilidad. Jorge Luis Bernal aseguró que la falta de puntería fue lo que más afectó a su equipo. La misma historia, todo el partido atacando, no tenemos definición y a los últimos nos ganan en una genialidad el partido. Pero también habló del arbitraje de José Luis Niño. José Luis siendo árbitro FIFA no tuvo, no nos midió con el mismo rasero. Cabe recordar que en la historia de la serie de promoción nunca un equipo de la B ha conseguido derrotar a uno del A.